Dio la conferencia de prensa diciendo el resultado de la votación. Realmente es Orangel, no es Sabatela, una cosa realmente muy muy fuerte. Un tipo versátil, Sabatela. Fíjate este material que nos mandó Leo Míndez, un colega de Clarín, un material que circuló en Twitter esta semana, lo subió el usuario arrobaatmoreta y repasa un poquito la historia política de Sabatela. Son tres Sabatelas, pero pegaditos, en distintas épocas del tiempo. Míralo. Y es insuficiente por cosas concretas. Además de cosas puntuales, es igual, lo del tren Bala no puede ser una prioridad cuando la gente no puede llegar a un CENTREN. Lo del INDEC es un desastre porque se estropea un sistema que además estaba jerarquizado y necesitas tener, digamos, credibilidad para poder tener políticas públicas sobre los diagnósticos que se den. Además devalúa la palabra oficial. El encuentro es una fuerza política que no se considera parte del universo oficialista ni parte del universo opositor. Es una fuerza autónoma y desde esa autonomía se relaciona con el presente. Acompaña lo que cree que está bien, critica lo que cree que está mal y propone lo que falta. El kinerismo, el kinerismo, el kinerismo, el kinerismo, el kinerismo, nació para quedarse. El kinerismo, nuestro kinerismo, el kinerismo, el kinerismo es y Cristina. El kinerismo, 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 el ¿Qué él es el kirnerismo? Por eso el kirnerismo no es el kirnerismo algo hermoso que nos... Y el kirnerismo es el kirnerismo... El kirnerismo construye una nueva identidad. Ser kirnerista, que somos kirnerista, cuando decimos que somos kirnerista, orgullosamente kirnerista, soldado de la presidenta, y con cristina a la cabeza. Por eso el kirnerismo lo hemos dicho muchas veces y por eso las imágenes. Ser kinerista, que ser kinerista, porque el kinerismo es que ser kinerista, porque el kinerismo es que ser kinerista, porque el kinerismo es que ser kinerista, Cristina y de Néstor, por eso el kinerismo, por eso el kinerismo, por eso el kinerismo nació para quedarse, el kinerismo nació todos y todas, conducido por Cristina, Cristina deja de ser presidenta, Cristina deja de ser jefa de este movimiento, pero desafío como militante, todos los militantes, kineristas de la distinción, más y más kinerismo, más y más kinerismo, especialmente el kinerismo, este mundo kinerista, el liderazgo de la presidenta, el kinerismo, el liderazgo de Cristina, candidatos, candidatas, esa cantidad de kinerismo, más y más kinerismo, liderazgo de Cristina, presidenta, porque confiamos en su capacidad. Néstor Kirchner dijo, y lo que hizo Néstor Kirchner y Cristina, las de Néstor y las de él, que Néstor, que Cristina, de la militancia kinerista, de camino, por lo que hicimos, con la noepu de la escuela, con la alegría, con la alegría, con la alegría, con Néstor y Cristina, con Néstor, con Néstor siempre, con Cristina, compañera presidenta, compañera, y por el futuro, compañera presidenta, estamos acá, para lo que usted disponga, gracias. Bien, estaba hablando del kinerismo, no sé si... Bueno, un tipo versátil, Sabatela.